Periquito Descansamos El perico loco Se paró primero Ella que se sienta Y el pobre quedó aplastado Ay, ay, ay Se murió el perico Ay, ay, ay Qué pena tan grande Ay, ay, ay Hay que sepulsarlo Tengo que buscar En dónde enterrarlo Esto es para que lo goce ¡Pulgo la noche, oiga! Tenía un periquito Y me lo han matado Era muy alegre Y ahora está muy aguitado Fui yo con mi novia A pasear al parque Le dijo qué lindo periquito Te has comprado Dimos muchas vueltas Íbamos cansados Comiré una banca Le dije si descansamos El perico loco Se paró primero Ella que se sienta Y el pobre quedó aplastado Ay, ay, ay Se murió el perico Ay, ay, ay Qué pena tan grande Ay, ay, ay Hay que sepulsarlo Tengo que buscar En dónde enterrarlo Su abusito El perico loco Y el pobre quedó En dónde enterrarlo Y el pobre quedó Y el pobre quedó Tengo que buscar Gracias por ver el video.